Dame tus caricias Quiero verte reír Ver las velas de tu boca De blanco marfil Quiero mirarme en tus ojos Y ver como brillan el dulce fulgor Quiero estrecharte en mis brazos Y sentir el fuego de tu corazón Quiero verte todo vestido de amor Eres tú mi fiel adoración Quiero sentir Quiero tenerte junto a mí Dame tu sonrisa Quiero verte reír Ver las velas de tu boca De blanco marfil Quiero mirarme en tus ojos Y ver como brillan el dulce fulgor Quiero estrecharte en mis brazos Y sentir el fuego de tu corazón Quiero verte todo vestido de amor Eres tú mi fiel adoración Y ver como brillan el dulce fulgor Quiero verte toda vestido de amor Quiero verte todo vestido de amor Gracias.